Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Jessy y estoy super, super, super feliz de estar con ustedes y es que, chicos, alcancé los mil suscriptores y estoy super, 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 super hiper mega agradecida con todos ustedes por todo el apoyo que me han brindado, por todos sus comentarios, por todo ese cariño y por sobre todo, por darme muchos consejitos y decirme cómo mejorar y cómo hacer las cosas más divertidas Chicos, y así con esta notición de los mil suscriptores empezamos nuestro video Bueno chicos, ahora me voy para la Crazy Room porque he practicado muchísimo y quiero mostrarles a ustedes todo lo que he aprendido con los comentarios que me han dejado a través de mis videos en YouTube Gracias a todos ustedes, he aprendido muchísimas cosas, así que me voy corriendo para que ustedes vean y se sientan super, hiper, mega, orgullosísimos ¡Señorita, deje de correr! Ya, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué no puedo correr? Señorita, venga para acá ¿Para qué? Usted no puede estar corriendo aquí en la plaza porque hay muchos niños Pero yo también soy una niña Pero yo también soy un niño policía Pero ¿por qué no puedo correr? No entiendo, todos están corriendo No puede correr, si vuelve a correr, la voy a meter presa Ay, este se enamoró, este policía como que se enamoró de mí Chicos, me voy rápido para la crisis Ay, ¿me va a seguir, señor policía? Déjeme, vaya, vaya para el Crazy Room y lo veo después Bueno, yo me voy, esta gente está como loca Yo no sé que no puedo correr, imagínense ustedes Ahora que se corren peca me van a decir que no puedo correr O sea, que locura, que locura, chicos Voy entonces aquí a la Crazy Y olvidándonos de ese loco policía Pues voy a jugar para mostrarles a ustedes Mi super, hiper, mega habilidad Vamos a ver si por primera vez en la historia Alcanza a llegar a la Crazy Room Al final, antes que se acabe el tiempo Porque siempre pierdo Pero ayer practiqué Ayer practiqué y miren esto Bebes Y llega el momento de demostrarles de lo que soy capaz Capaz, ¿viste? Tú, Kitty Tú, Kitty No me caí No me he caído Y creo que no me seguiré cayendo Ay, Diosito, ayúdame Diosito, ayúdame a no pegarme con la puerta roja Y tú, Kitty, me pegué Pero seguí Seguí, seguí Y ahora estoy acá en esta cosa que siempre me pega Y no me pegó No me pegó Vieron, vieron eso Me volví a pegar, pero no importa Continúo Continúo Y es que cuando no está George No sé, no me da tanto nervio Porque entonces le empieza Voy a caminar Y yo no sé qué cosa Entonces a mí me da como, como no sé Como miedito Y las teclas se me, se me pegan Se me pegan, sí Me pegué Como es, mira, sigo Ah, no me he caído Están pillando Primera vez en la vida que voy por este Por este Por esta parte de la crazy room Chicos, ya ni yo lo puedo creer que no me he caído Vieron que no me caí Tú, Kitty Ve, me caí Pero sigo Pero sigo Y me volví a pegar Y ahora sí Ahora sí Ahora sí George, ¿qué tal? Ojalá estés viendo mi video Y veas cómo lo estoy haciendo Mis 210 monedas 10 ticasitos O 90 15 galletitas De Navidad Y yo sigo bailando Yo sigo celebrando ¿Qué? Gané 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 Chicos, gané Por primera vez en la vida Gané 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 Creo que no lo puedo creer Ni yo misma Gané Ya va, déjame seguir corriendo Porque estoy demasiado feliz Estoy demasiado feliz Ahora con mi Rodolfito Me voy a patinar Voy a correr Ojalá Ojalá Miren, señorita Otra vez Señorita, venga para acá ¿Qué pasó? Usted hizo la Crazy Room sola Este, sí Eso es ilegal ¿Por qué es ilegal? Porque es ilegal Porque yo lo digo Porque yo soy la ley Pero ya va Señorita Usted va detenida ¿Pero por qué voy detenida? Si estoy practicando Porque me da la gana No, pero es que es la ley No debería ser así Así Sí, sí es la ley Hacer eje Ah Ah Ah, se está burlando de mí No me estoy burlando de ti Vamos a la prisión Pero, ¿qué le pasa, señor? Yo no quiero ir para ningún lado Déjeme llamar a mis amigos Sígame, señorita Que la voy a llevar A su celda Por aquí sígame Pero ya va Que por las paredes Están pegajos pegajosas No entiendo ¿Pero para dónde me va a llevar? Bueno, aquí te voy a presentar Este unicornio Por aquí no es tu celda Este es el área de la cocina ¿Y qué va a comer, señor? Señor, usted se ha descarado Coma así una sopita de moco de esas ¿De moco? ¡Qué asco! Y me la tomé Ahora Lléveme Véngase La olla Para su cuarto Lléveme 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 Este es el área de comida Después que se sirva la comida Se sienta aquí Y a comer Ok Señor, pero es que ¿Me puede terminar de explicar Qué hago yo aquí? Usted está presa ¿Presa por qué? Por hacer la Crazy Room sola Por correr en PXD Y por burlarse de mí Pero yo no me he burlado de nadie Yo estoy haciendo la Crazy Room sola Porque estoy practicando ¿Pero por qué se mete para allá? Pero yo no sé Yo no sé qué le pasa a usted Ni siquiera sabe Para dónde me está llevando, señor Usted como que no es ningún policía Ok, esto que está aquí Es el mueble Y aquí hay Esta es la prisión de máxima seguridad Aquí está Huggy, Huggy Uy, qué rayos ¿Para dónde rayos me está metiendo? Pase Este es su cuarto Y de ahora en adelante Usted está presa Pero señor policía Yo no me quiero quedar aquí ¡Cállese la voz! ¡Cállese la voz! ¡Cállese la voz! ¡Cállese! 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 Soy peor que la llorona Oye Mire señorita Déjeme salir Yo me voy de aquí Déjeme salir No, yo me voy de aquí señorita Porque si no No sé qué va a pasar Me voy a quedar aquí pegado toda la vida ¡Me voy! ¡Está presa! Yo no entiendo Usted se queda por todos lados Se pega Chicos ¿Ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿En serio? Ah no Si puedo salir de aquí Puedo estar acá ¿Y qué es esto? Porque Uy qué asco Que tienen estas paredes Yo como que me voy a acostar Pero por No entiendo Chicas ¿Ustedes alguna vez Han recibido como Como una citación policial Por correr en PK? O sea Yo necesito practicar George siempre me gana Y siempre me estoy pegando Con las cosas Y por eso pues Estoy practicando sola Qué horror En esta vida De verdad Qué injusticia De verdad Que estoy muy molesta Y tengo muchísimas ganas de llorar Y bueno chicos Yo no sé Yo aquí Yo no me voy a quedar A mí me da miedo Y está el bendito gato Ese rosado Ustedes se acuerdan De cuando yo hice mi mundo rosado Y eso a mí me da miedo Mira ahí está el tipo Ahí está la policía Todo quieto Y no me vio Chicos no Y me metí para el baño Parezco loca Ya déjame aprovechar Y voy a hacer pis Y voy a hacer el 2 Rapidito Rapidito Y voy a ir calladito Voy a salirme de acá Yo no entiendo Yo no entiendo Qué me está pasando Mira Está como Como dormido Yo creo que este tipo Está dormido Me voy corriendo de aquí Esos pocos Peluchas azules Que dan miedo Chicos Yo aquí no me voy a quedar Ni siquiera sé dónde estoy Y que una poli Y que esto es una estación policial Tan sucia Tan fea Yo no creo Yo creo que Él me estaba secuestrando Chicos Lo que hago es dar vueltas Vueltas y vueltas Me voy a comer una hamburguesa Por si no logro salirme aquí Me cierran Y no me dejan hablar Entonces voy a aprovechar De comerme esta sopa de moco Que me dijo el señor Y voy a salir Voy a salir Voy a salir Creo que no me está viendo Creo que no me Me está viendo Me está viendo Me voy a sentar aquí Y me voy a hacer la loca Me voy a hacer la loca Mientras ese señor policía Está totalmente distraído Ya va Rodolfo Ya va Rodolfo Me voy Me voy Señora venga para acá No yo me voy Venga para acá No Chicos ayúdenme por favor Venga que me ayude Auxilio Chicos no yo me voy Chao Los quiero muchísimo Gracias por todo el apoyo Por los mil suscriptores Agarra este arbolito Dos horas de mínimo Voy a esconder Tras de este arbusto Para que la policía no me vea Los amo Muchísimo 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 Y espero mañana poder presentarles Otro videito Chicos Hasta mañana